Nos acompaña el Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Un avión Hércules de la Fuerza Aérea va a despegar rumbo a Estados Unidos en las próximas horas para ir a buscar cuatro ultrafreezers, esos que permitirán almacenar las vacunas de Pfizer a 70 grados bajo cero de este. Y de otros temas hablaremos con García. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mariano, Leo, Nicolás. Me acuerdo de Torraca cuando escuchaba. Torraca, claro. Que fue todo un protagonista, un impulsor de la meteorología. Me acuerdo usted ya en el informativo. Pero aparte de Torraca, que sentía la meteorología fuera del aire. Ibas a la cantina a tomar un café, le preguntabas algo y te empezaba a dar el pronóstico de los Cumulus Nimbus. Era su pasión fuera del aire también, ¿no? Era tremendo. Y fue lo impulsor, porque fue acá que empezó a tomar todo ese segmento de los informativos, empezó a tomar la meteorología, un protagonismo. Exacto, es verdad, un pionero, Juan. Javier, vamos a hablar de varios temas, pero estaría bueno saber primero cuándo sale ese avión Hércules, si ya tiene hora y fecha. Sí, tiene hora y fecha, pero yo todavía no lo voy a decir porque va a ser en las próximas horas, porque todo esto depende de los ajustes finales que hacen otros organismos del Estado. Nosotros, en este caso, el Ministerio de Defensa nos piden que vayamos allí a buscar estos ultrafreezers. Va a ser esta semana. Esta semana. Sí, sí. Pero bueno, todo esto depende de los permisos sobre vuelo, todo ese tipo de circunstancias. Mono viejo no sube a palo enjabonado, así que... Si te digo a tal hora y sale un minuto después, me voy a decir, pero no fue a la hora. Si sale un minuto antes, a la brevedad. Es esta semana. ¿Y por qué hubo cambio de planes con lo de Alemania? Ayer lo explicaba en el diario El País Raúl Bianchi, que es el que está encargado de toda la logística, como te decía, o como les decía recién, la Fuerza Aérea lo que hace es auxiliar al Poder Ejecutivo en ir a buscar para tener en tiempo y forma estas ultrafreezers. La verdad que es un activo logístico. El otro día lo escuchaba, no lo conozco personalmente, lo he escuchado en los medios, a Juan Operti. Una entrevista que les hacía a un colega de ustedes, una colega de ustedes, Blanca Rodríguez. El hijo de Didier Operti y el hermano de Renato. Sí, a Renato lo conozco, a Juan no. Y él decía que hoy en día en el mundo, con carencia de aviones de carga y todo, que un país tenga la independencia y la soberanía, de tener capacidad de carga, es un activo logístico invaluable. Dijo una cosa fuertísima, dijo, es tan importante esto como los vacunadores. Y en definitiva, ¿cuál es la circunstancia que hoy en el mundo se da, que ustedes se informan cotidianamente? Un bien requerido en todo el mundo, la vacuna. Que a su vez tiene, sobre todo en el caso de Pfizer, tiene una necesidad, que es la cadena de frío, esa tan particular de menos 70. Todo el mundo está requiriendo eso. Entonces, quien tenga la soberanía y la capacidad con independencia de otros factores, de poder obtener ese bien, tiene una capacidad superior a otros. Es como si ahora nos dijeran a nosotros cuatro, mire, está la vacuna, la tengo, pónganle el lugar del mundo que quiera. Dos posibilidades, la viene a buscar o espera que se la lleve. ¿Qué diríamos cualquiera de nosotros? Ya voy. Porque no sea cosa que aparezca alguien en el medio, con un poco más de poder. ¿Y para dónde van esas? Uruguay. ¿Cuánto? Diez. Yo pongo trece, me las llevo. Yo digo, es una capacidad soberana. ¿Sospechan que eso está pasando en el mundo? Bueno, hay una guerra comercial. Eso de que hay unas que tienen un destino y a último momento el container va para otro lado. No, no, yo lo dije, ese es un ejemplo. Lo que digo es que por ese bien... ¿Qué está comentando eso? Hay una disputa muy grande. Bueno, lo mencioné el propio presidente en cuanto a la guerra comercial. Y la Unión Europea ya dijo que está dispuesta a trancar exportaciones y no se respetan los servicios. Entonces, digo, si uno tiene, un país tiene, y esto es por eso decía un activo logístico, si un país tiene la capacidad de hacerlo, bueno, es una ventaja frente a quienes no tienen. Bueno, le pongo un caso porque los Cércules han tomado renombre importante en Uruguay, ¿no? Nosotros tenemos Cércules de la década del 90. Vamos a la Antártida y tenemos capacidad de estar en un club exclusivo donde está la mayor reserva de agua dulce del mundo, bien primario y estratégico, si los hay en el futuro, tenemos la capacidad de estar porque tenemos independencia para hacerlo. Nosotros fuimos hace 20 días atrás o menos, dos semanas atrás y a principio de enero, en menos de 24 horas, a reponer, a relevar, perdón, al contingente de científicos y al equipo que está allí trabajando. Nos evitamos hacer la cuarentena y todo porque con esta capacidad que tenemos de ir y volver por mayor autonomía de vuelo que tienen estos aviones, estar en el lugar donde están solo 28 países más, en el lugar donde está la mayor reserva de agua dulce del mundo, es un bien estratégico, es una circunstancia que Uruguay en el año 90 consolidó, viene de antes, pero consolidó y la opción sería no estemos ahí. Bueno, es una decisión, no creo que sea buena. O la capacidad que tuvimos para hacer la operación todos en casa. Unimos 500 familias de uruguayos, no lo hubiéramos podido hacer, no lo hicimos por otras circunstancias porque era imprescindible hacerlo, porque teníamos la posibilidad y valía la pena hacerlo en un momento de mucha incertumbre del mundo. ¿Al final el viaje a Alemania se va a hacer o no quedó cancelado? No, que yo tenga entendido no, porque cambió la prioridad de lo que explicaba Bianchi, es decir, tenemos un plan B y un plan A. El plan B era tener un... Les cuento lo que él relataba ayer en el diario y que nos contó a nosotros personalmente. Como está tan escaso este tema de los ultrafreezers, habíamos encontrado uno que no era lo ideal, pero era lo que teníamos, Alemania. Y después nos dio una respuesta a ACE, le dio una respuesta, habían tirado el espinel y obtuvieron una respuesta en Estados Unidos. Entonces dejaron el plan B para ir al plan A. Y eso es lo que vamos a hacer. Veníamos hablando de la capacidad de carga, pero han sido varios los roles que han cumplido las Fuerzas Armadas en este periodo de pandemia. ¿Podemos reseñar los más importantes que están ocurriendo en este momento? Claro, Nicolás. Hoy empieza otro. Ustedes están hablando por ahí, creo, en las informaciones. Pero desde el comienzo de la pandemia, los primeros cuatro casos fueron el 13 de marzo. Casualmente, 72 horas después, el 16, teníamos previsto, luego de un año y medio, de aprobar la ley, pero no aplicada, comenzar la ley de frontera. La circunstancia dio que comenzáramos una tarea de seguridad, ley de frontera, simultáneamente a los primeros cuatro casos de pandemia en el Uruguay. Entonces agregamos a la seguridad salud. Y ahí empezó todo un recorrido, puestos de control en la frontera, controles migratorios, controles sanitarios, información, desinfección de vehículos, etcétera, etcétera. Y ahí llevamos más de 4 millones de horas, llevan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, más de 4 millones de horas de servicio. Hoy son en torno de 900, estaban en 800, pero 900 efectivos por día. Se ajustó con el cierre de fronteras de diciembre, ahí aumentó un poquitito. Después tuvimos todo lo que vino, vino el otoño, el invierno, todo el operativo frío polar. Y se hizo una cosa muy fuerte, fue la apertura de las unidades militares para alojar a los uruguayos con más necesidades que vivían en situación de calle. Plato, comida caliente, una buena ducha caliente y una cama para poder descansar y estar a cubierto del frío y de la intemperie. No sé, cientos de miles de platos de comida, cientos de miles, cuando digo cientos de miles, digo más de medio millón largo. ¿Eso sigue? Sí, pero tienen algunas horas mucho menos porque las circunstancias climáticas cambiaron y hubo alguna variación ahí. Asistencia al Mides, etc. ¿Pero igual hay gente que se va a comer a los cuarteles? Nosotros se elaborábamos muchas veces. Había algunas, algunos comían allí en unidades, pero la inmensa mayoría se elaboraban para afuera, en asociación o con el Mides o con ONGs, con diferentes instituciones. Me acuerdo que allá en Salto había toda una logística, yo participé, donde iba, había unas ONGs, estaba el Mides, etc. Iban a buscar a la unidad. Se aprovechaba la logística, lo mismo que acá en Infantería, en Montevideo, en tantos lugares más. Desinfección de espacios públicos, tiendas de campaña. Vamos a ver si, creo, me decía el comandante del Ejército, que hoy estaba llegando a una tienda de campaña, una gran carpa allí a Rivera, para ayudar con el tema de los migrantes. Que hay una situación, ayer lo vi al Intendente Sander, con quien hablamos varias veces estos días, charlando de estos temas. Es decir, toda la cantidad de, Nicolás, de tareas vinculadas a la salud. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de defensa nacional no es un concepto militar. La defensa no es un tema de los militares y los cuarteles. La defensa es un concepto político, institucional y ciudadano. Bueno, ¿cuál es la defensa nacional hoy? Hoy, defender la salud de los uruguayos. Y no hay prioridad más importante para el Ministerio de Defensa que colaborar en la salud de los uruguayos en el combate a la pandemia. Por eso que hablamos recién del tema de los ultrafreezer, que van a servir a esa salud. Y después también las Fuerzas Armadas van a colaborar en el tema de la distribución de la vacuna. ¿Cómo va a ser el plan de distribución? Bueno, y después vamos a trabajar en la logística, en la distribución. Allí, ayer hablaba con Bianchi, ahora vamos teniendo ya más letra chica, no vamos entrando en la área chica, porque, claro, depende de cantidades, cadenas de frío, etc. Hay un plan maestro que hace ya unas semanas atrás estamos trabajando con el Ejército y con la Fuerza Aérea, porque aquí va a haber una distribución en respeto y en cuidado de la cadena de frío, ¿no? Tiene que haber tiempos lo más acotados posibles. Por tierra y por aire. Claro. Entonces, a muchos lugares, sobre todo los más lejanos, para ahorrar tiempo, aire, Fuerza Aérea. Y abajo, el Ejército, para hacer la distribución capilar, donde los secodernos digan, bueno, el centro de vacunación es el hospital tal, o el lugar cual. Allí irá. Y eso lo haremos cuantas veces sea necesario. ¿Y cuántos militares estarán trabajando en todo ese operativo? En el Ejército, en el entorno de 500 efectivos y unos 150 vehículos. En el caso de la Fuerza Aérea, las plataformas aéreas que se necesiten, porque esto no es solo la eventualidad de los Hércules u otros aviones, sino también los helicópteros. Puede haber lugares donde se llegue y después se lleve a otros lugares por aire. O sea, lo que se llaman los HAP secundarios. Así que, en la Fuerza Aérea, las plataformas que tienen, más unos 150 efectivos. Esa visión de la Defensa Nacional que usted mencionaba recién, quiere decir que una vez superada la circunstancia de la pandemia, que obviamente es excepcionalísima, ¿va a implicar también unas Fuerzas Armadas más activas y también atendiendo otros frentes que se vayan abriendo? Bien. O sea, en una cotidianidad, digamos, más normal a lo que estamos viviendo ahora. Cuando uno habla de prioridades, no quiere decir que deje de hacer otras cosas. Dice, hago todo lo que tengo que hacer, pero voy a poner un ojo, un foco, una prioridad en esto, que es la urgencia que tenemos ahora. Simultáneamente de esto, en esto estamos en misiones de paz, todo lo que significa el control del espacio soberano y de seguridad, del espacio aéreo, de nuestros mares, nuestros ríos y de nuestras fronteras. Independientemente de la pandemia, digo, seguridad y soberanía. O a las misiones de paz. Es decir, las actividades que habitualmente hacemos, lo único que estamos poniendo, una atención y una fuerza muy particular en la mayor de las urgencias, en la mayor de las prioridades. Entonces, todo lo que significa la defensa, obviamente que es un concepto dinámico. Hoy tiene un foco allí, no deja de tener la atención que tiene que tener por sus funciones esenciales, principales, que las hacen solo las Fuerzas Armadas. Las cuestiones soberanas. Es decir, nosotros no podemos, a ver, dejar de custodiar, nos gustaría hacerlo con mucho más equipamiento y mejor preparados, preparados no desde el punto de vista profesional, sino del apoyo del equipamiento, nuestros mares, para que no nos roben riqueza que es nuestra. Y sabemos que nos lo roban. Que nuestro litoral, Leonardo estuvo por allí cercano, nuestro litoral este, en el océano, muchas veces es lugar de piratería, muchas veces, muchísimas veces, piratería de nuestras riquezas naturales. Y nos están robando trabajo, salario, bolsillo de los trabajadores uruguayos. Y, bueno, nos gustaría poder hacerlo. Para eso tenemos que tener mayor equipamiento que el que tenemos. A ver, tenemos un plantel de un parque de barcos de la Armada, terrible, de viejo. Acá cerquita, un museo de fierros viejos, la mayoría de ellos, que no sirven para eso. Entonces, ya estamos trabajando para modernizarlo. Lo mismo que nuestro espacio aéreo. Es decir, las tareas que son fundamentales, es que nadie las va a hacer si no las hace en las Fuerzas Armadas. Cierro el razonamiento. Porque tú dijiste algo que yo quiero subrayar, y es la cercanía. Tú creo que lo dijiste específicamente, o lo dices a entender. Es notorio que hay una mayor cercanía de las Fuerzas Armadas con respecto a la ciudadanía. Y viceversa. ¿Pero es de estos últimos meses? Yo creo que lo que hay es notoriamente un respeto institucional y profesional. O sea, ¿cambió la percepción de la gente sobre las Fuerzas Armadas? A ver, no es lo mismo, por ejemplo, en el interior, por razones que todos sabemos, la cercanía de la gente, medio más chico, es mucho más cercano porque la inundación, el tornado, la pintura en la escuela rural, ayudar en el camino, está ahí. En las metrópolis se pierde esa, es más distancia. Siempre lo hubo. Pero me parece que estas circunstancias que estamos viviendo sirvieron también para demostrar que las Fuerzas Armadas que provienen del pueblo, y la inmensa mayoría proviene del pueblo más humilde del Uruguay. Vienen de los sectores más postergados del Uruguay, que son soldados. Son nuestros funcionarios públicos más postergados. Creo que esta actividad de este año, sumado a un respeto institucional por parte del gobierno y a no tener prejuicios, ha llevado a que haya una comunidad, una comunicación, que no hace más que poner las cosas en su lugar. ¿Qué diferencia hay entre cualquiera de ustedes tres que son profesionales del periodismo con un profesional de las armas? Que por mandato constitucional o legal, lo que hace es defendernos. O de un médico. Es un profesional. Una persona que hace un trabajo, un servicio público, en este caso para cuidarnos. Yo no miro con prejuicio a los periodistas, los periodistas no deberían ir con prejuicio a un militar o a otro profesional. Pero usted sabe, Ministro, que esto viene ya de... que tiene toda una historia atrás. Primero, el hecho de tener armas ya es distinto a cualquier otra cosa. Porque son los garantes de... Nosotros le confiamos, la ciudadanía le confiamos en las armas a un sector de la sociedad que tiene que... Por tenerlas, tiene que actuar con una responsabilidad y un apego a la constitución superlativo. Y usted sabe que eso en un momento se cortó y eso todavía se arrastra... Las huellas se arrastran hasta hoy. ¿Tiene por qué, Leonardo? Primero sería una injusticia enorme y no haría honor a una historia de republicanismo, de democracia y de respeto institucional que han tenido las Fuerzas Armadas? Son 200 años en el país, son herederas de artigas, fue artigas que las crean. Entonces, que haya algunos que deshonraron el uniforme no quiere decir que la institución sea deshonrosa. Que haya... Usted me va a decir, bueno, yo tengo un micrófono, otros tienen un arma, pero es como si yo tirara así un baldón y les pegara un fratachazo de los calificara mal a todos los periodistas porque un periodista cometió un acto criminal. No, es ese periodista. Pero no me hable mal de los periodistas. Entonces, me parece, si eso vale para el periodismo o vale para cualquier profesión, ¿por qué no vale para una institución que tiene 200 años de vida y que ha contribuido y contribuye con el país? Yo estoy, como Ministro de Defensa, yo estoy orgulloso de las Fuerzas Armadas del Uruguay. Hablando justamente de ese punto, le cambio un poco de tema, pero tiene que ver con esto que es la entrega del Coronel Eduardo Ferro. Usted relataba, o sea, lo escribí yo, así que me cito a mí mismo, que fuentes del Ministerio relataron que Ferro intentó cobrar su jubilación, hizo un trámite para hacer la revista de existencia, no sé cómo se llama exactamente, revista de existencia, que le permitiera cobrar la jubilación los mandos que recibieron ese pedido, se lo comunicaron a sus superiores hasta que llegó usted, usted lo denunció a la Fiscalía. ¿Ferro cobraba la jubilación hasta ese momento? ¿Había cobrado en algún momento la jubilación? Creo que la última vez que había cobrado fue en el 2018, en algún momento en el 2018, por lo que tengo entendido, ya dos años atrás. Estando ya prófugo sería así entonces. Los detalles, la verdad que no quiero, porque no tengo, no estaba en el Ministerio en el 2018, pero tengo esa noticia, digamos. Y, pero entendámonos, la ley, que es una ley del periodo pasado, establece, en el caso de los retiros, que para que una persona, no es el caso de este, porque acá había un pedido de captura, y estaba prófugo, pero para que una persona, en este caso de un militar, no cobre una jubilación, o cualquier, también creo que en el caso del BPS es igual, tiene que haber una condena firme con pena de prisiones, de penitenciaría, perdón, mayor de dos años. Porque una persona esté procesada, no deja de cobrar su jubilación. Acá estamos en un caso de prófugo. ¿Cuál es la particularidad? La revista Existencia es lo que se conoce como fe de vida. Acá estoy, abarco, mire, yo estoy acá, y eso hay que decir, era increíble, pero cambiamos la ley del año pasado, porque en Uruguay había que hacer lo mismo. Una cosa anacrónica, imagínense lo que es para una persona, pongan mayor, porque son todos mayores, que está en medio del campo, que tiene que hacer kilómetros, y tiene que presentarse en un cuartel, pagar el transporte, y congeme, estoy acá, estoy vivo, págueme. En el mundo de la revolución de las comunicaciones, usted se comunica con China, desde acá, sin moverse del asiento, anacrónico. En el caso del exterior tiene otra realidad, entonces allí se tiene que presentar en el consulado. No se presentaba, obviamente, porque si se presentaba en el consulado, se iba a dar cuenta Interpol. Bueno, yo cuento lo que nos pasó, en el mes de diciembre, 29 de diciembre, el servicio de retiro recibió de la Fuerza Armada, que depende del ministro, del ministerio, recibió un correo electrónico de una persona que se notificaba como ferro, un correo electrónico, y pedía que se le habilitara un medio alternativo para dar la fe de vida en virtud de que si iba al consulado iba a ser detenido. Y, bueno, no se le dijo que no. Y volví a enviar otra nota, otro correo electrónico los primeros días de enero. Ese mismo día de diciembre yo recibo, recibo un servicio del ministerio, se me comunica a mí un mail de una persona que está requerida por la justicia, hice lo que debo hacer, dar cuenta de la justicia. Y entonces le pedí al director general del ministerio que en nombre del ministerio diera cuenta y formación al fiscal de corte que por lo que escuché el otro día en la televisión agarró y comunicó al juzgado actuante, dirigó la nota al juzgado actuante. Así que esos son los hechos. Hoy el observador da cuenta que los 10 condenados por delitos de violación de los derechos humanos durante la dictadura, o sea, quienes están recluidos en la cárcel de Domingo Arena, solicitaron, enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou y también a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores solicitando que se les apliquen medidas alternativas a la prisión en el entendido que son población de riesgo por la edad que tienen. ¿Usted qué opinión tiene sobre ese pedido? Primero, obviamente no es un tema de mi jurisdicción, es un tema judicial. El Ministerio de Defensa no tiene, por más que son militares... No, digo porque enviaron la carta justamente al Poder Ejecutivo. Claro, ahí voy a llegar, pero digo, primero aclarar la defensa, puede opinar lo que quiera, pero es un tema estrictamente judicial. Pero importa la opinión del Ministerio de Defensa. Pero yo recibí la nota. No lo dice la nota, pero la recibí en diciembre, Nicolás. El comandante del Ejército la había recibido, me la derivó y yo la derivé al fiscal de corte en el mes de diciembre. ¿Y qué opina usted? Porque, bueno, no me corresponde a mí, porque yo no conozco la situación, más la que están alojados en un lugar que era del Ministerio de Defensa. Es un tema estrictamente judicial. Lo que hice, como sé que participó Mariano, el comisionado parlamentario, y la carta decía que ya habían tenido la opinión del comisionado parlamentario, me pareció que lo oportuno era remitirlo a quienes tienen jurisdicción, que es la justicia. Ministro, ¿en qué está la investigación por el ciberataque a la Armada? Esto fue, primero, una anotación sobre el paraguas de los temas del ciberataque, porque para mí, por ejemplo, era un tema importante, pero no conocía la letra chica hasta que tuvimos este evento, porque uno ahí, cuando ve cómo funciona, lo comprende mejor. Ya desde el periodo pasado, y en esto me parece que hay que, esto habla bien porque es una política de Estado, desde el periodo pasado y este, el 22 de diciembre, nosotros emitimos, el Presidente de la República emitió con los ministros respectivos, nuestro documento sobre la política de defensa para los cinco años. Trato de usar poco la palabra quinquenio porque eso me pega fuerte. Para los cinco años. Y dentro de las amenazas... Todavía. Sí. Claro, Leo se sorprende que todavía fue en los 90. Lo más irrespetuoso, Leo, que no haría. Deja ahí. No, pero me la dejó picando. Deja ahí. Y yo se la serví, le levanté el centro para informalizar un poco la charla. Entonces, nosotros incluimos como amenaza de la defensa del país los ciberataques. Hoy es tan peligroso y a veces más peligroso que un cañón una tecla de computadora. Puede cometer estragos en un país. En este último caso no robaron información importante. No hay información. Yo voy ahora al Senado en cuestión de dos horas a la Comisión de Defensa del Senado a informar, entre otros temas, a hablar de esto. Me pareció muy buena la invitación que me hizo el senador Vergara que la preside para charlar de estos temas. Y no hay información sensible, pero me parece que es una alerta. Tengo entendido que estas circunstancias... Bueno, la semana pasada tuvimos el tema de los WhatsApp. Esos son ataques cibernéticos, ¿no? Sí, son profesionales que se dedican a eso. Son mafias. Ahora, esas mafias a veces funcionan con alias, ¿no? A este tipo, a este hacker, ¿se lo puede denunciar con nombre y apellido o tiene un alias nada más? A mí me informa el jefe de seguridad informática del Ministerio. Funcionó muy bien nuestra oficina. Primero, lo que obtuvimos... Bueno, lo primero que hay que hacer es contener para que no se expanda. Todo comienza por un hecho de esos de manual que no debieran suceder porque el manual dice no haga esto. Esos correos que le prometen ser feliz y rico si usted abre el archivo y no debe abrirlo. O virus o hacker. Claro. Lo abre y en el momento que lo abre el cibercriminal se le metió dentro de la computadora y hace esto. Se le mete así y horizontal porque se le mete en todas las computadoras que esté comunicada. Y empieza a robar información. Lo primero que hicimos fue cortar la línea de alimentación para que no pudiera expandirse. Y la verdad que se contuvo la Armada lo contuvo muy bien. Ahí trabajamos la Armada tres patas. Armada Ministerio de Defensa con nuestro departamento y AGESIC que tiene una vasta experiencia de este tema porque es un fenómeno creciente. Y bueno, después hay que evaluar el material. El material no era material sensible pero vuelvo a reiterar acá hay una alerta porque estas circunstancias no solo vinieron para quedarse. son mafias. Nosotros identificamos nuestra oficina de seguridad informática obtuvo información indicios muy fuertes de que el ataque venía de Rusia. Es decir, una persona que estaba allí porque este es un mundo bien oscuro, ¿no? Porque en las webs oscuras que le llaman o algo así hay blogs y hay chats de personas que comentan sus crímenes, ¿no? Y simultáneamente que se estaba sabiendo allí ya había alguien que estaba refiriéndose como el autor porque es un tema de prestigio personal. No es tanto, muchas veces no va el valor en lo que me decían los especialistas, el valor en la sensibilidad del material que capturan. Es como un secuestro porque después le muestran una fe de vida. Le dicen, mire lo que tengo suyo, si quiere esto pague. En este caso no... No era importante. Claro. Pero para ellos en su currículum haber atacado la armada de aquí u otra cosa allá les da prestigio. Entonces aquí se abren dos líneas. Muchas veces está la discusión entre los especialistas si es buena cosa difundir estos eventos o no difundirlos. Porque a veces cuando con transparencia los difunde lo que hace es prestigiar al criminal. De esta persona sabemos el apodo porque usan apodos en el mundo criminal lo sabemos y había tenido algún evento similar hace unos meses atrás en India. Ministro de Defensa Javier García muchas gracias por visitarnos esta mañana. A usted por la invitación. Año con salud. Eso es lo que todos esperamos. Que pase bien. Gracias.